Amigas, amigos, bienvenidos a un otro vídeo en Adictos a la Tecnología TV. Hoy vamos a hablar de varios temas. Primero, vinieron a recogerme ya mi LG G4 y estoy a la espera de que llegue al taller de Orange y me digan qué es lo que tiene. Por otra parte, me han dejado, mientras estoy en espera de que me lo reparen, un teléfono móvil de cortesía, que en este caso se trata del móvil que estoy grabando ahora, que es un Samsung Galaxy Grand Prime. Es un modelo del año 2014, creo. Es un teléfono de 5 pulgadas con una resolución de 960 x 540 y la cámara frontal es de 8 megapíxeles. Estoy grabando al máximo de lo que permite, que son 720 puntos. Estoy caminando y no sé qué tipo de estabilización tendrá este teléfono. Vamos a dar una vuelta. Vamos a continuar caminando un poco. Y aquí estoy viendo que en la serie, en la parte de los controles, tenemos la opción de hacer una captura de pantalla, parar o pausar la grabación. Así que vamos a pausar la grabación. Una cosa que me ha gustado desde este teléfono es que, en comparación de muchos Samsung Galaxy, sobre todo de gama alta, esto sí que cuenta con radio FM, cosa que yo gasto mucho. Y me ha sorprendido, porque no es muy común en los teléfonos de Samsung a día de hoy. Ahora me imagino que oiréis bastante ruido, bastantes motos. Este está ahora con este móvil, el Grand Prime, que me han entregado. A día de hoy me ha llegado una actualización que es la 5.1.1 de Android. Bueno, aquí tenéis. Está medio nublado, se ha nublado un poco, pero ha hecho un día terriblemente caluroso. Hemos llegado casi a los 40 grados hoy. Ahora estamos cerca de las 9 de la tarde. Bueno, os voy a dar algún detallito más de cómo graba este teléfono. Bueno, creo que esto ya puede ser bastante. Y os recuerdo lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un pulgar hacia arriba, a ver si autoenfoca. Si pulso... Tiene la opción autoenfoque. A ver... Vamos a probar. Tiene la opción autoenfoque, vamos a probar. Otra vez. Y parece que si no le doy. Pues como que no enfoca. Estoy grabando con el teléfono a un palmo de distancia de mi boca. No sé el audio cómo será, tampoco. Y bueno, lo dicho. No olvidéis darle un me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal. Este vídeo no lo voy a subir sin editar, así que no aparecerá arriba el botón, pero pondré otro también con el enlace a mi canal. Y abajo en la descripción también dejaré para los que estéis conectándoos a través de un dispositivo móvil el link para que os pueda suscribir a través del teléfono móvil. Tampoco olvidéis de compartir con vuestras amistades este vídeo y en vuestras redes sociales. Bueno, lo dicho. Esta semana continuaré subiendo más vídeos con este teléfono y contándoos cómo va mi LG G4 en el taller. Un saludo.